¡Hola! Soy MisterDeados y hoy les traigo los iCators. No sé si a ustedes en su día a día les gusta escuchar música como a mí, pero en lo personal prefiero escuchar más la música para mí que para los demás, o sea, prefiero utilizar los auriculares. Y pues, hoy les traigo lo que son auriculares, costo de beneficio o calidad-precio. Lo sé, he traído muchos tipos de videos de este tipo a mi canal, pero realmente estos videos han sido muy apoyados para lo que es mi canal y además que tengo las prestaciones de estos auriculares. Entonces, ¿qué auriculares les traigo hoy? Como podemos ver en el título, traigo los i14. Sí, estos auriculares que tienen la gran fama de ser la copia de los AirPods, o los auriculares de iPhone. La verdad, he tenido la oportunidad pasada de tener en mis manos una versión pasada, los i7, que la verdad eran muy baratos, pero realmente no es una buena compra, en mi punto de opinión. Es mejor gastar en algo de un precio mayor, como estos auriculares. Claramente que estos auriculares han mejorado en todos sus aspectos en lo que eran sus antepasados, ya que los i7 eran toda una gran mierda. Bueno, pero antes de empezar de todos sus aspectos personales, vamos a ver qué contiene estos auriculares. Y bueno, además, en mi Instagram monté la foto de cuando me llegaron estos auriculares. Y como pueden ver, he pasado el suficiente tiempo con estos auriculares para poder dar mi punto de opinión, y poder sacar los aspectos positivos y negativos de estos mismos. Bueno, ¿qué encontramos en esta caja? Vemos que es una caja blanca con la vista previa de estos mismos auriculares. Lo primero que vemos al abrirlo es el cargador portátil de estos mismos, y que va a estar forrado con un plástico que es fácil de quitar, que demuestra que son nuevos. Y adentro vamos a encontrar los i14. Bueno, ¿qué encontramos aquí más abajo? Vamos a ver que encontramos una tira elástica donde podemos colocar los i14 para llevarlos con cables, y que estén unidos uno con el otro, para tener la seguridad de que no se caigan al suelo. Trae un cargador muy típico del iPhone, totalmente corto y funcional para lo que es conectarlo y que se cargue. Trae un forro de goma para la protección del cargador inalámbrico, y un espectacular llavero que se coloca en el forro. Pues bueno, aproximadamente llevo un mes con estos auriculares. ¿Qué funcionalidad he encontrado de estos mismos? Bueno, para empezar, para poder utilizar todas sus funcionalidades y potencial, debemos estar utilizando los dos auriculares a la vez. Y así vamos a poder utilizar tres comandos, de los cuales van a estar dirigidos por toques, ya que estos auriculares son táctiles. Bueno, empecemos por el más sencillo y el más fácil de todos. Un toque, lo cual esta va a hacer que la canción o el video se detenga o que prosiga. Ese es el comando más sencillo y ahora sí, veremos los más interesantes y que se van a aprovechar con los dos auriculares al tiempo. Bueno, cuando realizamos dos toques en el auricular izquierdo, el volumen va a disminuir. Y por ende, si utilizamos dos toques en el auricular derecho, el volumen va a subir. Bueno, y cuando utilizamos tres toques de forma consecutiva en el auricular izquierdo, la canción va a retroceder o se va a pasar a la canción anterior. Y cuando lo hacemos en el auricular derecho, se va a pasar a la siguiente canción. Bueno, ahora se viene una parte muy importante en cada auricular. Bueno, además del sonido, que es excelente y que es muy bueno, va a venir lo que es la duración de batería. Bueno, la verdad, en este aspecto encontramos que nos están hablando y con una duración de cuatro horas reproduciendo. Y puse a prueba esto. ¿Y qué fue lo que hice? Pues me puse a escuchar música todo el día con un cronómetro. Lo curioso es que los dos auriculares se descargaron en tiempo distinto, pero no hay una diferencia corta, con una diferencia aproximada de media hora. Les pregunté a la página que me prestaron estos auriculares. Me comentaron que era algo muy normal, por el hecho de que uno era el receptor del cual estaba conectado al auricular secundario y al celular. Y así su duración de batería iba a ser menor. Pues era muy claro, estaba recibiendo al auricular y al celular a la vez. Pero siéndole sincero, no me quejo de la duración. Además, podemos utilizar la batería del portátil de los auriculares cuando no la estemos utilizando, para que se puedan ir cargando. El primer auricular que me lanzó que tenía batería baja fue a las 3 horas y 17 minutos. Y el segundo auricular que me lanzó el mismo mensaje fue a las 3 horas 41 minutos. O sea que sí, más o menos cumple las 4 horas de sonido seguido que dice en la caja. ¿Y cómo lo cargamos? ¿O cómo sabemos que está cargando la batería? Los auriculares se conectan de forma magnética a la batería portátil. Solo es meter el auricular en el agujero correspondiente y se conecta de forma sencilla y magnética a la misma batería y estaría cargando. Siempre y cuando la batería esté cargada. ¿Y cómo sabemos cómo conectar la batería y saber que está cargando? Pues la batería es solo conectar el cable al PC o a un tomacorriente con una cabeza, claramente. Y éste empezará a cargar. Además, soltará una luz roja cuando está cargando. Bueno, ahora sí, yo creo que ya vamos a llegar al punto más importante que todos estamos esperando. Los aspectos positivos y negativos de estos auriculares. Bueno, claramente no voy a empezar echándole las malas cosas. Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué aspecto positivo le encuentro yo mismo a estos auriculares? Bueno, la verdad se nota la evolución y que ellos han aprendido de sus antepasados como los i7 que la verdad no eran nada buenos a comparación de estos que pues la verdad el cambio se nota y siguieron todos los consejos que le decías sus compradores. Lo siguiente es que tiene un muy buen control táctil. O sea, tú los presionas y claramente ellos te van a leer enseguida el toque. No tienes que hacer ni con fuerza y ni preocuparte para saber si en verdad te detectó el dedo o no. Es realmente excelente. Aunque realmente habrá momentos donde la habrás tocado sin querer. Pero pues la verdad funciona muy bien. Aunque la caja no lo diga, realmente es a prueba de salpicadura. Ya que he salido a la calle con lluvia y todo eso y la verdad los auriculares siguen funcionando muy bien. ¿Su conectividad? Realmente la conectividad yo diría que es muy buena ya que tiene pues la última versión de Bluetooth que es 5.0 y realmente su conectividad es excelente en el sentido del alcance que no se entrecorta la música y que realmente responde enseguida. Claramente, aunque no lo sepan, el Bluetooth realmente tiene de una latencia aproximadamente de un segundo. Bueno, lo que es el audio, el volumen, la duración, excelente. La verdad el audio es un nivel muy controlable. Lo puedes poner muy fuerte y te sonará bien. Igualmente que lo puedes controlar y pues realmente yo no ponía todo al máximo ya que con un nivel un poquito más arriba del medio pues para mí me funcionaba excelente. Y algo más, quiero decir algo que es un punto muy importante para mí porque me ha pasado por experiencia propia que al no ser de topitos, son fáciles de retirar del oído y no tienes que preocuparte porque el topito se quede pegado al mismo oído. Sí, o sea, lo digo por experiencia propia. Y bueno, vamos a realmente hablar lo que son los aspectos negativos. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué no me gusta este aspecto? ¿O qué tiene? Bueno, la verdad, para empezar, no me daba la seguridad de que se iban a sostener los auriculares en mi oreja. Pensaba que se iban a caer. Realmente no se caen, no se me han caído de una forma fácil. Y claramente que se caigan por sí solas. Pero realmente no se me han caído, excepto que sea por una fuerza externa. Ejemplo, cualquier toquecito que tú le hagas, se puede caer. El mayor ejemplo que le puedo dar es que cuando yo voy a utilizar el casco de la moto para ir de mi casa a la universidad o a la universidad de la casa, quiero aclarar que yo cojo moto-taxi por ahí, no es que yo maneje moto con auriculares. Me tocaba retirarme los auriculares y guardármelos, ya que apenas me ponía el casco se me caían o era muy complicado que se mantuvieran apenas ponerme el casco. Y algo más que la verdad me incomodaba un poquito, que es que el asistente de voz que te decían como Power Off, Power On, Connected, Live to Channel y todas esas cosas, realmente la voz se escuchaba muy mal y se escuchaba muy grave, que realmente casi ni se le entendía. Pero claramente no se vayan a pensar mal de que porque la voz se escuchaba mal, el audio se va a escuchar mal. Totalmente diferente. El audio del asistente se escuchaba mal, pero el audio de la música, los videos se escuchaba totalmente bien. Bueno, esto ha sido mi experiencia con estos auriculares. ¿Qué te parecieron? ¿Te motivé para hacer esta compra? Coméntame aquí abajo y dime qué te ha parecido. Y ya que estás de paso, suscríbete y regálame un like, ya que pronto tendré más proyectos para este canal. Ya sabes, te me cuidas y te lavas la carita con agua y con jaú, como nuestro amigo Pintón. Hasta la próxima.